¡Hola gente! Espero que hayan visto la video reacción de EXO Bueno, vamos a ver ahora la de GD ¡Creo que es! ¡Creo que es! Me voy a morir otra vez Sean testigos Sabemos que Coup de Tha Fue... ¡Oh my God! Muy simbólico No tenía bolas Muchos sentimientos Simbólico No tenía bolas Están viendo mi cara, ¿no? No, no, no puedo con ellas Bueno, un sinónimo de simbólico Entonces, ¿qué fue el video de GD? Significativo Fue muy significativo, ya Simbólico porque no tenía bolas y tal Entonces la gente está loca No tenía bolas En fin ¡Oh my God! Vamos a ver a GD ¿Listo? Sí, por favor Por lo, por lo Por lo, por lo Por lo, por lo Oh, oh, oh Ya va Si es chingo voy a ver ¡Hola mi amor! No le subas mucho, coño No se va bien Es que yo no lo oigo Oh, oh, oh ¡Mírale las nalgas! Oh my God Esa fue la foto que nos mandó por LINE Sí Ay, qué brillo Qué error ver corriendo Sí, corriendo Corriendo, corriendo Corre Corre marico Oh, sí Oh my God Ay, ¿por qué me enreda en este cable? Oh my God Esa fue en Londres, ¿verdad? Ay, está borrachito Eso fue en Londres, ¿verdad? Sí Oh my God Ay, papá Gidi, ¿por qué eres así? ¡Tío! ¡Eres tan pinches sensualon! Pinches sensualon Sí Oh my God Ay, qué lindo Un triciclo ¡Oh! 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 ¡Cállate! ¡Oh! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Oh! Ah, nos corrieron de un club, nos corrieron de un club Nada más a este personaje se le ocurre correr a GD de un club, o sea, por Dios No, no, no ¡Oh! ¡Está borrachito, mi amor! ¡Dame la cola! ¡Dame la cola! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Bicho malo! Él te escupió para el secho ¡Oh! ¡Aaah! ¡Haciendo pipí! No estaba complacido con mi, chicos ¡Oh, Dios mío! Quiso orinar más ¡Aaah! ¡Coño de la madre! ¡Ella tiene un tatuaje nuevo! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, GD! ¡Eres tan loquillo! ¡Eres tan loquillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Eres tan loquillo! Siempre sale corriendo el tonto ese ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi madre! ¡Mi bebé! ¡Por qué? ¡No llores! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No llores! ¡Oh, Dios mío! ¡Una sombrera! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres un genio, mamarracho! ¡Eres un genio, mamarracho! ¡Te odio! Ya va, déjame volver en sí. Un momento, gente. Ya va, un momento. ¿Por qué eres tan sensual? En tanga. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan? ¿Por qué me gustan? ¡Tanga, Diego! ¡Tanga! Ángela, si es un boxer, una tanga. No sé si está desnuda. ¡No me interesa! ¡Tanga! Sigue siendo GD, amo y señor de toda Corea. Cita, ¿qué tal? Tú, que eres la... Novia número uno de GD en Venezuela. Muy fin. Sobre todo, llorando. Pero refleja esa vida que tú quieres, Wild and Young y todo eso. Por fin Jenny se fue. ¡Coño! A Jenny no le gustó. ¡Puta perra! ¡Mamela! ¡Mamela! ¡Quémela! ¡Puta perra! ¡Puta perra! ¡Enciende, enciende las carretas! ¡Escúchame! ¡Si algún niño está viendo este video, por favor, no repita las malas palabras que decimos aquí. ¡Puta perra! ¡No lo repitan! ¡No no no no! ¡No lo repitan! ¡No lo repitan! ¡Sí, Tato! ¡No acabaste de decir esto, ¿verdad? Una advertencia, por favor, para menores de edad Están diciendo muchas groserías aquí en este show Más de 18 Acaban de ver a GD muriendo de sobredosis Que no importa la grosería GD, o sea, eso es lo que tú provocas en la gente La gente se ve el valor Bueno, una pose sexy para despedirnos